divagano a través del tiempo hace el envío de un reloj el día de hoy martes 2 de enero del 2024 de un océano estar chécate en excelentes condiciones funcionando ahí está trabajando el relojito para que pues llegue con bien a su destino divagano a través del tiempo te saluda desde la ciudad de méxico compro vendo cambio relojes desde todo tipo de relojes desde un doble cuba hasta un yayer lecutre patec etc les pongo yo mi tarjetita al paquete que se está generando así lo envolvemos ya está la guía de dhl impresa así se hace el paquete se envuelve para su seguridad este es todo el proceso si tú me llegas a comprar algún reloj de esta manera yo te lo empaquetó divagando a través del tiempo y te lo mando por dhl es la paquetería que yo manejo género me mandas tus datos este se va a una sucursal de ocurre se va para medirte te digo dónde se va se va a jalisco pues mira ya se ingresó a la caja se tapa vamos a meterles las tarjetitas porque fue lo que ya se metieron las tarjetas de divagando a través del tiempo somos un equipo de trabajo entonces pues lo hacemos todo bien desde el procedimiento el embalaje te comentaba que se va a guadalajara a una sucursal a ocurre el cliente de guadalajara gracias por la confianza me depositó cinco mil quinientos pesos no voy a decir las cantidades de los relojes en cuanto lo vendo pero cómo se llama en esta ocasión lo hago por discreción no y privacidad pero si quiero hacer este tipo de vídeo para que te des cuenta que soy una persona honorable el DSS de los relojes desde la ciudad de méxico divagando a través del tiempo me puedes encontrar en facebook en mi página de compra venta cambio o bien en el grupo también de compra vendo cambio divagando a través del tiempo con más de ochenta mil miembros más de ocho años en facebook y en el canal divagando a través del tiempo se va a ocurre hasta el salto de jalisco guadalajara jalisco el mido commander carátula azul un reloj muy bonito le voy a agregar el vídeo que me manden o si no igual lo subo aparte les pido de favor al cliente que cuando les llegue el reloj lo manden y ya tú puedes ver en este canal ya varios envíos incluso uno al momento de abrir la caja grabó me lo mandó con calibre 6 de tat heuer monaco muy bonito y así es el proceso el embalaje y ahorita ya se lleva a DHL y hoy es día martes 2 de enero del 2024 considero que llega el 8 porque así me lo marcó la guía te mandamos también un proceso de cómo va el el cómo se llama el trayecto como está el destino en donde llega donde va monitoreamos a través del número de guía ya sabes el DSC de los relojes te saluda gracias por la confianza infinita no es el primer paquete quizás sea el primer vídeo que haga de este tipo pero no es el primer paquete hemos enviado más de 50 paquetes en toda la república mexicana incluso hasta los hemos enviado a suiza y algunos partes del mundo gracias por la confianza y pues vamos a bajar a DHL a enviarlo y